Hola a todos, hoy voy intentar hablar un poco español, yo aprendo el español ahora desde hace 8 meses, si yo intento hablar un poco, yo pienso 8 meses no es un largo tiempo, yo estoy contento con mi progreso, con los idiomas, progreso, yo pienso que es bueno, si, yo sé que yo voy muchas fotos, o yo hago muchas fotos con mi español, y también, además yo sé que yo, yo no pronuncio, yo pronuncio el español malo, pero no importa porque yo, cuando yo hablo con la gente nativa o español, entiende, 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 me entiende muy bien, bien, quiero decir, si, es decir, ok, yo, no sé, que yo estoy hablando, ahora, no sé, quizás como yo aprendo el español, y varias cosas, primero, me gusta mucho aprender los idiomas, tengo varios pasos de tiempo, si uno es aprender los idiomas, yo hablo, yo hablo, ya hablo la francés, ahora yo intento aprender el español y el chino, pero mi chino no es bueno, pero mi chino no es bueno, de hecho, es más difícil leer, 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 el español es, ahora yo pienso que es un idioma bastante fácil, quizás es porque yo ya hablo el francés, estos dos idiomas son muy similares, en particular con la gramática, los, hay, 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 partedir, 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 tengo un diccionario, aquí, Compartir. Los dos idiomas comparten muchas palabras, entonces es muy fácil para mí. ¿Cómo es que yo aprenda español? Primero, es importante hablar todos los días. Yo trabajo full time. ¿Cómo se dice? Full time. Un momento. Ok, final del partido. Yo trabajo final del partido. Entonces, el próximo... Después yo trabajo, yo aprendo un poco español. Sí. ¿Cómo es que yo aprendo español? Yo recibo este método de un paligrato del YouTube Luca. Es un buen método. Yo tengo dos textos. Un español. La otra es inglés. Y yo traduzco español al inglés. Y después yo traduzco los ingleses al español. Yo escribir. Escribirlo. Y yo... Yo correcto. ¿Cómo se dice to correct? Let's have a look. Correcto. 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 Yo... Sí, yo correcto mis fotos. Sí. El otro yo uso... Yo uso el sitio link. Claro, es un buen sitio. Y el otro... Oye, yo... Cuando yo puedo, yo hablo con la gente nativo. Justo hablar. No sé. Cualquier. Ok. Ok. Yo pienso... Yo pienso que es todos. Probablemente otras cosas que yo... Quiero hablar. Pero yo ahora... Yo olvido. Quizás yo voy en otro video. Quizás... Después... Diez meses. Y yo espero que mi... Pues... Mi español... Mejoro. Mejorar. No sé. Ok. Gracias. Y adiós. Oye, y adiós.